La plataforma municipal de ARIA no tira la toalla en el asunto de la Cueva de los Verdes. A primera hora de la mañana de este lunes registraba en el Ayuntamiento Norteño la petición de un pleno extraordinario, donde llevará a aprobación la ejecución de la sentencia que en su día ganó el Ayuntamiento al Cabildo de Lanzarote con el asunto de la cueva. El líder de la PMH considera que el nuevo convenio del PSOE no cumple con los términos de la ejecución de la sentencia. Entre otras cosas, considera que no exige el cobro de los intereses que fueron fijados en un mínimo de 3 millones de euros. La anulación de todos aquellos convenios, contratos o similares a que diera lugar. Nuestro voto, lógicamente, no. La lesividad, el paso para declarar la anulación. Perdón, perdón, perdón. Son aclaradas y los plenos no se pueden convocar los sábados. Además exige que se formalice la posesión del bien, en el sentido de que el secretario municipal levante un acto que formalice que la cueva de los verdes es propiedad del Ayuntamiento. Y por otro lado, exige que se haga un nuevo convenio y se lleve a votación.